¿Qué es la jurisprudencia constitucional? Un preámbulo que establece a grandes rasgos cuáles van a ser los derechos y los retos de la nación. La de 1917, la mexicana no tiene un preámbulo, pero se acaba de reformar en el 2011 nuestro artículo primero, que ustedes ya lo conocen, que es para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, y el tema de darle jerarquía, la misma jerarquía a los tratados internacionales con relación a los derechos humanos, y prácticamente es el derecho estrella de nuestra Constitución, la que impone más, y es el ejemplo, que es la Constitución de Colombia, que yo les recomiendo que la lean, porque viene ahí desde la jerarquía, y pues digamos un preámbulo muy amplio y que es modelo para que muchos países de América Latina lo tomemos. Respecto de los casos que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las sentencias, Perú es el que mayor tiene número de sentencias, 25, Guatemala 17, Venezuela 16, el que menos tiene es Uruguay y Haití, y México se ubica en el lugar 9, donde hay cuatro sentencias. Y hay una tendencia a nivel de la Corte Interamericana, donde muchos, de algunos países, pues se han dicho o se ha manejado que es la contrarreforma, en donde parte de países que entran a la contrarreforma y que han perjudicado al sistema interamericano de derechos humanos, pues son Venezuela y Guatemala, pero hay indicios en México que a veces avanza esa tendencia y a veces retrocede, pero estar en contra también de entrar con mayor contundencia al, digamos, al control de convencionalidad. Y finalmente, pues tenemos que… ¿cómo le hacemos para que las constituciones en toda América Latina tengan eficacia? Porque es muy bonito señalarlo en la Constitución, pero uno de los mayores problemas es la eficacia de esas constituciones. Y en principio, uno de los problemas, y en palabras del doctor Jorge Carpizo, que estos siempre me han preguntado qué libro lo escribió, pero es que yo lo escuché de él en varias ocasiones, y pues lo manejo, que el doctor Jorge Carpizo menciona que las instituciones funcionan, las que no, en todo caso, son las personas, y con ellos se merman las propias instituciones. Y estas palabras del doctor Jorge Carpizo, comentándolas con amigos académicos españoles, pues es la tendencia que se está estudiando en Europa, en el sentido de que el mayor problema del Estado constitucional no son las instituciones, porque las instituciones las tenemos ahí, los que hemos fallado somos las personas. ¿Quiénes? Los servidores públicos, las personas y los ciudadanos. Entonces, pues ¿cómo le hacemos para que funcionen las instituciones y funcionen las personas? Pues la idea es de establecer un mejor perfil para todo el que se va a dedicar al servicio público y también que los ciudadanos conozcan la Constitución, y a eso se le llama patriotismo constitucional, que son estudios que se hacen en Europa, que el ciudadano haga suya la Constitución para que haya un patriotismo constitucional y tenga mayor eficacia. Y aquí tenemos que para que una Constitución logre mayor eficacia, la Constitución de Cádiz estableció que era obligatorio conocer la Constitución en todas las universidades, después, ya no lo dijo ninguna Constitución, en América Latina la Constitución de Venezuela habla de los derechos humanos, pero no establece esa obligación de su conocimiento. La Constitución de Paraguay tampoco, la Constitución de Ecuador dice que la educación es indispensable para el conocimiento y ejercicio de los derechos. Bolivia, pues también hay que fomentar la vigencia de los derechos humanos. Guatemala es más amplia en esto, pero dicen un transitorio, que se enseñará la Constitución en un año, pero hace obligatorio en el proceso educativo, civil y militar que se conozcan los derechos humanos. Y nuevamente la Constitución de Colombia determina expresamente que en todas las instituciones de educación oficiales y privadas será obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Entonces, yo encuentro que para que se conozcan y se respeten los derechos humanos, pues habría que establecer esa norma constitucional y generar un patriotismo constitucional. Para finalizar, el doctor Jorge Carpicio, antes de fallecer, creó o estableció el Museo de las Constituciones de la UNAM, que yo les recomiendo a nuestros invitados o a los invitados de otros países que acudan al Museo de las Constituciones, que fue una creación del doctor Jorge Carpicio, para que las personas en México conociésemos nuestros documentos constitucionales. El doctor Jorge Carpicio también nos invitó para participar y me dejó a cargo, una de las personas, la Constitución para niñas, niñas y jóvenes, y para todos, que primero la edición la hizo la UNAM y que ahora que está aquí también Rodolfo Lara Ponte, que es el oficial mayor de la Suprema Corte, pues también ese gran impulso lo hizo también la Suprema Corte en una segunda edición y pues se ha hecho una muy buena distribución, pero era para que en todos lados se conociera. Y ahora la Secretaría de Educación Pública creo que van a ser 220 mil ejemplares, también a los que ya se comprometió a hacerlo. Y finalmente el doctor Jorge Carpicio era una persona llena de salud y vitalidad, que su paso por esta vida fue como el de un gran guerrero que afronta batallas, iluminando el amor por la Constitución y las normas jurídicas, como un ejemplo para muchos de nosotros que lo recordamos. Muchas gracias. Sin duda, personalizar la ética en el ámbito de lo público es la figura del doctor Jorge Carpicio. A continuación voy a darle el uso de la palabra a quien he egresado de la División de Estudios de Postgrado de la UNAM. Ha desarrollado actividades de docencia en distintas instituciones públicas, privadas, como el ITAM, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho. Además, hizo un ejercicio muy interesante sobre el cuadro estadístico histórico de las controversias constitucionales tramitadas durante 1917 a 1994. Es magistrado del noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y presidente de la Academia de Justicia Constitucional. Además, a través de él realizamos el primer esfuerzo de colaboración académica entre el tecnológico de Monterrey y el Poder Judicial. Para hablarnos de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, le doy la palabra a Osmar Armando Cruz Quirós. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes un agradecimiento a los organizadores, al maestro Carpizo, al doctor Vicente Fernández, y pues me felicito en primer lugar por estar en esta mesa con tan distinguidos participantes. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. El tema que estamos viviendo el día de hoy a propósito de las reformas constitucionales de 2011, pues es trascendente. Yo nada más vengo aquí a ser la de abogado del diablo y a ponerle el cascabel al gato. El problema no es menor, el problema es mayor. El tema de los derechos humanos es relevante y por supuesto que todos vamos con ese objetivo fundamental y tenemos la clara intención de cumplir en esencia, a plenitud, con estos principios y poner a los derechos humanos en frente. No podemos decirle que no a los derechos humanos, sería en contra de nuestra propia naturaleza, estaríamos locos. No. Al contrario, tenemos que trabajar y profundizar e ir en ese sentido. Sin embargo, viene la problemática técnica de cuál es la posición de los tratados internacionales frente a la Constitución. Y digo que el problema no es menor, porque apenas el lunes en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está la gran discusión de parte del tribunal donde yo integro, planteamos también una denuncia de contradicción de tesis. Primera sala, segunda sala. Primera sala, normas primigenias del orden jurídico mexicano, Constitución y tratados internacionales en derechos humanos. Segunda sala, principio de supremacía constitucional, la Constitución por encima de cualquier tratado, incluso en materia de derechos humanos. Ya el doctor Corzo había hecho alguna sugerencia en el sentido de, vamos a quitarnos de problemas. El tema es de alguna manera sencillo, ni siquiera hablemos de principio pro persona, estar a lo más favorable a la persona. Simplemente vamos a ver cuál es la norma que finalmente beneficia de mayor manera al justiciable. Y apliquemos esa y quitémonos de discusiones técnicas. Sí y no. Le digo que yo estoy de acuerdo con él, voto con él, con salvedades. ¿Cuál es el tema? Si nosotros estamos en un asunto de mera legalidad, donde Juan Pérez plantea su caso y nosotros tenemos que resolver un problema de conflicto normativo, antinomia de normas, en la medida que existen dos disposiciones que eventualmente se contraponen, pues yo debo de privilegiar alguna de ellas para ver con cuál voy a resolver el caso. Principios tales como jerarquía de normas. Si yo tengo la ley y tengo un reglamento y aparentemente se oponen o regulan de diversa manera la situación jurídica concreta, ah, bueno, principio de jerarquía de normas, para resolver el conflicto normativo, aplico la norma superior, la ley, frente al reglamento. La norma más reciente, yo tengo una disposición, tengo otra, aparentemente se oponen, pueden estar en el mismo rango de jerarquía, ¿cuál aplico? Pues la norma más reciente por encima de la más vieja, digamos. Entonces, yo tengo manera de resolver de alguna manera este problema de conflictos normativos. Entonces, en un plano de mera legalidad, yo puedo establecer que si Juan Pérez plantea su caso y yo tengo una norma que le es más benéfica, principio pro persona, yo voy a resolver el caso concreto privilegiando precisamente la norma que le brinda mayor beneficio. Y en estos casos, tratados internacionales, derechos humanos, perfectamente aplica este principio y así lo establece el primero constitucional, tengo que privilegiar la norma que le brinda mayor beneficio. Y aquí entra el tema de los tratados internacionales a propósito de la reforma de 2011 constitucional, perfecto. Ahora, ¿por qué el gran debate entre jerarquía constitucional y tratados internacionales? ¿Es una discusión académica? ¿Es una discusión meramente bizantina, doctrinal? ¿O cuál es el tema? A mí me parece que tiene un trasfondo importante, porque ya no se trata solamente de privilegiar la norma más benéfica. No estoy en un esquema de mera legalidad de resolver el caso concreto del señor Juan Pérez. No, ya estoy en un tema de constitucionalidad que involucra no solamente actos concretos de las autoridades, involucra también el tema de constitucionalidad de normas. Y aquí el problema se hace técnico y se hace mayor. ¿Por qué? Se los voy enumerando de manera ejemplificativa. Uno, ¿yo puedo plantear la inconstitucionalidad de un tratado a través de los juicios constitucionales en México? Sí. Controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicio de amparo. Yo puedo reclamar, yo puedo impugnar un tratado internacional, el cual, el que sea, convenios, convenciones, protocolos, lo que ustedes le quieran llamar. Ah, muy bien. Y ¿puedo plantear la inconstitucionalidad de un tratado por violación a otro tratado? ¿Y por qué? Ah, porque le dimos rango constitucional. Entonces, ¿puedo plantear la inconstitucionalidad de un tratado por transgresión a otro tratado? Hay quien dice, ¿cuál es el que establece la norma más preferente, el beneficio mayor? Ese aplícalo. Sí, en un esquema de legalidad lo puedo hacer, en un esquema para declarar la inconstitucionalidad de un tratado es otra cosa. No puedo declarar, aparentemente, la inconstitucionalidad de un tratado por violación a otro tratado. Pero es que a este le diste rango constitucional, sí, pero son normas de la misma jerarquía. Si me explico, un tratado frente a otro tratado son normas de la misma jerarquía en cuanto a su formación y en cuanto a su ámbito de validez, de aplicación, etc. Entonces, aquí tenemos un problema técnico. Dos, ¿puedo declarar inconstitucionales normas secundarias, leyes generales, federales, locales, estatales, constituciones estatales, por violación a un tratado internacional, sí o no? Bueno, si le doy el rango constitucional por ser materia de derechos humanos, parecería que yo puedo declarar la inconstitucionalidad de una norma secundaria. No digo que sí o no digo que no, simplemente que estamos enfrentando una nueva realidad en el ámbito jurisdiccional de la justicia constitucional, hasta dónde podemos llegar con este tema. Y tres, la constitución tiene principios y tiene reglas, las reglas, 30 días para ejercer la acción de inconstitucionalidad, perfecto, no hay más. Principios, cuando hablamos de principios hablamos de contenidos, es el alma de la constitución. Tenemos principios, tenemos valores, tenemos costumbres, tenemos ideología, tenemos formas de ser y pensar de una sociedad en un momento y lugar determinados. Las constituciones son las cartas de presentación de la sociedad, del país de que se trata. Ahí es donde reflejamos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestros valores y costumbres. Por eso hay constituciones de corte religioso, constituciones de corte capitalista, de corte socialista, que si centralistas, que si federalistas. Tienen un corte, ¿por qué? Porque están respondiendo a una forma de ser, a una forma de pensar de una sociedad en un momento y lugar determinados. Si esto es así, podemos, vuelvo a lo mismo, declarar la inconstitucionalidad de tratados, de normas, de constituciones locales, de leyes federales, generales, bajo principios de la constitución, lo hemos hecho bajo nuestro sistema de justicia constitucional, a través de nuestros medios de control constitucional de tipo jurisdiccional, amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad, sí. Y esto lo puedo hacer con los tratados internacionales, es que son de derechos humanos, no, sí. Pero puedo declarar la inconstitucionalidad de normas generales por transgredir tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya es otro tema. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales, derechos humanos o no derechos humanos, generalmente responden a compromisos de carácter internacional. En los tratados internacionales no hay reflejo de cultura nacional, por regla general. No hay reflejo de costumbres, ideologías, principios o valores de esa sociedad en un momento o lugar determinados. Está respondiendo a otro tipo de compromisos de carácter internacional, a los que sí, el Estado mexicano suscribe, acepta y se suma, bajo ciertos estándares, bajo cierto clausulado, reservas, etcétera, y lo está asumiendo como propio. Pero donde tenemos estos contenidos, insisto, de valores, principios, costumbres, es en las constituciones, no en los tratados internacionales. ¿Cómo vamos a interpretar esos principios, esos valores y costumbres para calificar la constitucionalidad de las normas a la luz de un tratado internacional? Yo lo veo técnicamente complicado. Lo que quiero decir con todo esto es que, a final de cuentas, sí debemos de privilegiar los derechos humanos, por supuesto que los debemos de privilegiar, pero tenemos de alguna manera que atender a los contextos constitucionales, no podemos verlo de manera aislada el tratado internacional. ¿Es que es derecho humano y está mejor que la constitución? Sí, sí, como derecho humano, pero cuando vamos a analizar constitucionalidad de normas, tengo que ir más allá del tratado internacional, tengo que ir más allá del derecho humano, en el contexto de la constitución, porque la constitución me va a decir en mi sociedad y en mi momento determinado cuáles son los principios, valores, costumbres, ideologías, formas de ser y de pensar que para mí son importantes como sociedad mexicana. Es que en todos lugares la vida, la libertad, la igualdad, sí, sí, solo que en cada país, según el perfil y esa forma de ser, de pensar y de costumbres, se aterriza de manera diferente. Hace no mucho tenía una gran discusión con un filósofo, el doctor Rodolfo Vigo, argentino, él sí es sencillito, se puede platicar con él y carismático, y decía es que hay valores absolutos en la constitución, esos nunca van a cambiar, la libertad, la igualdad, la justicia, sí, en abstracto, pero cuando lo aterrizas a tu realidad, Estado mexicano o país X, se ve de diferente manera. ¿Por qué? Porque tenemos costumbres diferentes, principios diferentes, valores diferentes. Hace no mucho, pongo siempre este ejemplo, en Irán yo veía una noticia donde lapidaron a una pareja por tema de adulterio, y se respeta la vida, por supuesto que se respeta la vida, ¿son justos? Claro que son justos en su contexto, bajo sus costumbres, bajo sus principios, bajo su religión, ¿sí me explico? Y en el caso mexicano, nos puede sonar aberrante, pero porque tenemos una lógica totalmente distinta, una costumbre distinta, una forma de ser distinta, y unos valores distintos. Entonces, ¿hay valores absolutos? Sí, en abstracto. En la medida que los tenemos que aterrizar a nuestra realidad, lo tenemos que hacer acorde precisamente en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de ver la vida. Entonces, son situaciones concretas que se juntan, que se reúnen y que hay que ponderar. Derechos humanos, hay que ir hacia allá. Tenemos nuestros medios de control constitucional, antes hasta 2011 el sistema concentrado, ahora ya se suma, considero que tenemos un sistema mixto, al sumar el control difuso en términos de la reforma constitucional y el famoso caso Radilla, estamos en un nuevo esquema, hay que romper muchos paradigmas, tender a los derechos humanos, sí, pero tenemos que hacer ciertas adecuaciones de carácter técnicas, incluso desde rango constitucional y en la ingeniería procesal adecuada de las leyes secundarias, para responder al 100% con el objetivo del tema de los derechos humanos y ver cómo resolvemos estos problemas técnicos que pongo a discusión sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias, Osmar. Sin duda, la proyección de la cultura, la constitución es relevante en el análisis y bueno, para quienes estamos convencidos de la necesidad en el caso de México de una política pública judicial, siempre es muy interesante saber que dentro de la Suprema Corte de Justicia, como parte de la estructura, hay una persona o hay servidores públicos que tienen ese doble compromiso y experiencia en el ámbito de la administración pública, que además tienen formación académica sólida y por supuesto formación jurídica. Quien voy a presentar a continuación, se ha hecho precisamente acreedor al reconocimiento a la Gran Cruz de Honor al Mérito Jurídico y a la Presea Cruz al Mérito de la Administración Pública. Ha publicado distintas obras, especialmente en el tema de derechos humanos y destacan en ellas la primera hacia un régimen de libertades públicas, los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano y Heriberto Jara, Vigencia de un Ideal. Para presentarnos la ponencia La Reforma de Derechos Humanos de 2011 y el Nuevo Paradigma del Estado Constitucional, tengo el honor de presentar al oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rodolfo Lara Ponte. Bienvenido. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer término quiero agradecer muy señaladamente esta amable invitación por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para participar en este primer congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, cuyas jornadas conformarán un ejercicio reflexivo sobre el legado del gran jurista Jorge Carpizo. Más allá de los nuevos paradigmas jurídicos que se han acuñado en los últimos años, el pensamiento y los aportes de Jorge Carpizo siempre estuvieron dirigidos a la consolidación de un Estado y una sociedad estructurados a partir de la idea de los derechos humanos. Lo anterior, por supuesto, teniendo como condición primaria la acotación del poder público bajo las premisas de una república democrática. Me corresponde hablar en este espacio, en este segmento de esta mañana sobre lo que varios autores han coincidido en llamar el paradigma del nuevo o del Estado Constitucional. Hemos escuchado a lo largo de esta mañana diversas disertaciones, la primera de ellas de nuestro amigo Edgar Corzo, un académico reconocido con un profundo conocimiento que nos habló prácticamente de la justicia constitucional, haciendo un recuento muy interesante a partir del año de 1920 con la teoría y toda la parte relativa de los tribunales constitucionales. Y desde luego, pues, hablando de este pluralismo normativo, que me parece que este es un aspecto fundamental y habrá que escudriñar y discernir porque creo que se centra una buena parte en esta discusión que el día de esta mañana nos congrega. Mi querida amiga Susana Talía Pedrosa, quien hace, pues, un recuento muy importante sobre la parte de todo lo que es esta evolución del constitucionalismo en América Latina, haciendo una gran revisión sobre los temas relativos a las constituciones, hace un muy importante señalamiento sobre el origen mismo en el ámbito universal, señala la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que tiene un gran significado desde mi punto de vista. Me parece que tanto en el aspecto filosófico, en el aspecto de las ideas, existe una coincidencia en tiempo por esta lucha incansable de los pueblos, por lograr establecer un dique para el poder del Estado. Es innegable que esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues hoy por hoy tienen, como decía Susana, una gran vigencia. No es casual que esta mañana estemos hablando del término control de convencionalidad, que refiere justamente a lo que comentaba mi querido compañero y amigo, el señor magistrado Armando Busquiroz, en términos de ver cómo...